La película Miss Bala y el homenaje a Jorge Negrete fueron los actos celebrados para inaugurar en Guanajuato el Festival Internacional de Cine. Por la alfombra roja pasó a la actriz e imagen de este festín, Silvia Navarro, quien presentará su más reciente trabajo clínico. Sí, cómo no, cómo no, muy orgullosa, muy contenta y muy agradecida, obviamente. Soy Blanca, justamente se va a presentar mañana además. Esta película la hicimos hace como cuatro años.